Mi nombre es Pascual Hernández, tengo 96 años, me he dedicado a la magia, 82 años. Así que, pues según eso, yo he sido mago por mucho tiempo. Ya mi nombre de pila, pues lo olvidé, nadie me conoce por ese nombre, todo el mundo me llama el Mago de Lili, Mago de Lili. Mientras yo viva, tendré que ser mago. Mientras yo viva, tendré que ser mago. Mientras yo viva, tendré que ser mago.